Gentes y Saberes, con ese nombre se realiza la Expo UCR en el recinto de Golfito. Esta actividad tiene una gama de eventos y donde llevaron proyectos interesantes que se realizan dentro de la Universidad de Costa Rica en este cantón de la zona sur. Hemos estado desarrollando lo que es la Expo UCR, le hemos denominado Gentes y Saberes, la UCR en el sur. Esta actividad trata de llevar a la comunidad los proyectos que se realizan en la universidad, tanto proyectos de investigación, de acción social, como la oferta académica y los servicios con que cuenta la universidad acá en Golfito. Además de los proyectos que se exponen provenientes de la propia sede golfiteña, también otros recintos de la Universidad de Costa Rica en el país viajaron a la zona sur para ser parte de esta expo. Participan todos los proyectistas de acá, del recinto, los profesores que tienen proyectos de acción social y de investigación, pero además tenemos algunos invitados de otras sedes, por ejemplo vienen de la sede del Caribe con un proyecto muy interesante con jóvenes. También está Pio Osa, otra gente que trabaja en el sur en investigación. Hemos tratado de que haya presencia de las personas que investigan y que trabajan en acción social en la zona. Y la música también fue parte de esta actividad universitaria. Además hubo espacio para las artesanías de los pueblos indígenas de la zona. Y también hemos invitado a, bueno se llama la etapa básica de música de Guanacaste, con la marimba y el grupo Son de la U, que se van a estar presentando hoy también. En estos momentos estamos con la marimba y con, ahorita sigue Son de la U. Tenemos a danza universitaria que nos trajo dos obras y también hemos tenido la presencia de artesanos indígenas y artesanos de las comunidades cercanas, acá Golfito, La Mona, tenemos artesanos que nos están acompañando. Y es que la idea de esta expo es que se haga una unión de saberes, por eso la multiplicidad de actividades. Se trata que esta expo UCR sea un compartir de saberes, en que todos conozcamos lo que hace la universidad y que también intercambiemos con las comunidades, que nos digan cuáles son sus expectativas, qué necesidades tienen. La UCR en Golfito está de fiesta.